Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigos y amigos Quiero saltar, bailar, lo que tengo que compartir contigo Si quieres cantar, te voy a enseñar Si tú quieres bailar, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá, te diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa En cambio mi colega, lo que si me das un liderón no llora No llora Que mi mamá es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi chibi chapa chapa, rubi rubi, 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 rubi Tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas tus amigas Mi amigo Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Tú quieres cantar, te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá Que llegue a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Si el público regalo que se llega Es un dinero no llora No llora Que me murió con la canción que todos vamos a cantar Ahora Cheijos de g birden No llora Niños de g 휴대 Y abajo en es que esta lazas Y abajo en es que nos pusieron Mueve que nos quiso No voy a demostrar